Hola a todos, acá en un nuevo video, vamos a ver sobre la célula eucariota vegetal Acá vamos a mencionar solamente tres cosas La vacuola, la pared celular y el peritosoma ¿Ok? Los peritosomas ¿Por qué son de tres cosas vas a mencionar? Porque en el anterior video ya mencioné sobre la célula eucariota animal Que el animal tiene todo, 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 bueno, casi todo Bueno, comparto unas partes con la vegetal y otras no Así que bueno, voy a decir tres de las que me acuerdo, de la vegetal Hay uno por acá que es el amiloplasto Pero es que ese no me lo sé mucho que ahí Así que no quiero arruinarlo este video, así que bueno, empecé con nomás Con la vacuola, ¿ok? La vacuola es una gran bolsa, como podemos ver por acá, es una gran bolsa Que está delimitada por una membrana, ¿ok? Como podemos ver acá la membrana Bueno Que ocupa la mayor parte del volumen de muchas células vegetales Y les brinda rigidez Ahí está, rigidez Armacena agua, nutrientes y sustancias de desecho En los animales, en las células eucariotas animales En estas células animales En la vacuola es muy pequeña, casi invisible O no existe directamente, ¿ok? En el animal, en la vegetal es así de grande Bueno, así de grande La necocópica, acá es macrocópica Bueno, se entiende Y para acá tendríamos La membrana celular Pero bueno En realidad es pared celular Creería Pared celular, bueno La pared celular sería Como podemos ver por acá Hay un verde y medio No sé, este verde acá Que está por acá adentro Y un verde que está por acá afuera Este verde que está por acá afuera Es la pared celular Bueno La pared celular, como podemos ver acá Es una cubierta rígida O permeable Que rodea a la membrana plasmática Como podemos ver por acá Como mencioné anteriormente Está compuesta por fibras de celulosa Que contribuyen a mantener la forma de la célula Y proporciona Y proporciona Sostén a la planta ¿Ok? Presenta poros O sea, tiene poros Tiene unos poros, viste acá Tiene poros Que permiten el intercambio de sustancias Con el interior de la célula ¿Ok? Con el interior de la célula Difiere con la pared celular De las baterías Por sus componentes ¿Ok? Está bien Después tendríamos Los perizosomas Acuérdense Este no lo digo Porque no me lo sé mucho No quiero arruinar el video Los perizosomas ¿Ok? Los perizosomas A ver, ¿dónde están los perizosomas? A ver, ¿dónde están los perizosomas? Acá Los perizosomas Sería esta cosa amarilla acá Bueno, me ha sido rápido Tampoco me lo sé mucho Los perizosomas Que yo me acuerdo Homicid 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 Bueno Entonces eso sería la célula vegetal Así que bueno Espero les haya gustado Para que No sé por la vuelta Acá Bueno Espero les haya gustado el video Así que bueno Nos vemos una próxima Chau ¡Gracias!